¡Chini! Tengo una aplicación buenaza que le va a gustar al mundo entero, al planeta entero, Chino. Quiero que hablemos sobre videojuegos. Hace tiempo que no hablemos sobre videojuegos. A todo el mundo le encantan los videojuegos. No es de videojuegos, Chino. No, no es de videojuegos, mi Chini. Porque no a todo el mundo le gustan los videojuegos tanto como a ti. Es una aplicación que te digo que le va a gustar al planeta entero porque es para cuidar el planeta. Es para ver cuál es tu huella de carbono y qué cambios puedes hacer para tener una vida más sustentable. Se llama DITSTER. ¡Chequea! DITSTER. Esto es mi huella. Esta es una fantástica app que te ayuda a tomar conciencia y mejorar tus acciones. Para empezar, deberás responder unas cuantas preguntas que te ayudarán a conocer tu huella de carbono. En función a lo que consumes, tus viajes, tu uso de dispositivos electrónicos, etc. Así descubrirás cuántas toneladas de CO2 generas al año. Lo mejor es que cuenta con una serie de desafíos que te ayudarán a mejorar tus hábitos y podrán crear equipos para lograr más challenges climáticos junto con tus amigos. Oye, y qué paja y justo que el planeta lo necesita más que nunca ahora. Así que, buen dato, Chiara. Exacto. Y lo importante es hacer pequeños cambios en nuestra vida diaria para generar un impacto positivo. Así que lo importante, en verdad, es que todos nos pongamos las pilas para esto. Pero, Chiara, las pilas contaminan el medio ambiente. Que recargan su batería. Son las pilas, son las pilas. Chino, pues es un decir. No lo tomes literal. Oye, hablando de eso, justo también el otro día encontré una app que también te ayuda a vivir una vía más ecológica. Mira, se llama Eco Hero. Eco Hero. En esta app encontrarás una serie de recomendaciones, tips y una inspiradora comunidad que te ayudará a hacer cambios positivos para el planeta. Acá podrás compartir tus logros, por muy pequeños que sean, e inspirar a otros usuarios con cada acción favorable. Además, cuenta con un apartado para llevar un registro de todos tus progresos y, gracias a sus desafíos, tus decisiones diarias tendrán un impacto significativo en el medio ambiente. Oye, Chino, está buenaza. Y es importante empezar por acciones cotidianas como usando menos plástico o botando las pilas en puntos especializados para así asegurarnos que las van a reciclar como corresponde. Exacto. Y todos los dispositivos electrónicos no es que las botes así nomás a la basura. Necesitan un tratamiento especial, así que ojo con eso. Es verdad. Oye, tengo otra aplicación, me has hecho acordar, en la que uno mismo puede contribuir con estas causas. Mira, se llama Milky Wire. Esta app te permite apoyar a diversas organizaciones ambientales en todo el mundo y ver cómo tu donación marca la diferencia a través de actualizaciones directamente de las personas que trabajan en ellas. Solo selecciona la categoría que prefieras, conoce su labor, los proyectos y cómo ayudan a los bosques, océanos y fauna. Guarda las causas que más te importen y, si gustas, puedes contribuir con montos asignados. Pero lo mejor es que recibirás actualizaciones donde podrás apreciar cómo se hace uso de esos recursos para ayudar a salvar a nuestro planeta. Buen dato, Kiara. Y ustedes ya saben, si ustedes no pueden apoyar económicamente, pueden apoyar con sus acciones. Así que no hay excusas. Exacto. Al final, lo más importante es ayudar al planeta y es nuestra única casita. La tenemos que cuidar para nosotros, para las siguientes generaciones, todo. Exacto. Oye, buen dato, Estapa. En serio.